Tenemos más información en el tema porque el sindicato de la portuaria Quechal recibió el apoyo de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte y rechazan la forma en que se dio el usufructo a la empresa española. Nosotros estamos pronunciando como sindicatos en este primer plano afectados, que serían los compañeros de portuaria Quechal y estamos acá convergiendo todos los sindicatos que tenemos que ver con los servidores públicos así como lo que son los sindicatos del transporte, tanto aéreo, terrestre, portuario y marítimo. Entonces hoy acá estamos entregando y estamos finalizando este proceso como lo repetía el foro del día de ayer que se está entregando este documento, un documento, un pronunciamiento a lo que es el presidente de la República y a la vicepresidenta para manifestar nuestro descontento y nuestro total rechazo y oposición a lo que es el usufructo, el otorgamiento de ese contrato de usufructo porque consideramos que no fueron consultadas las partes, porque consideramos que tiene ciertas ilegalidades e inconstitucionalidades y que a la vez... Gracias. Gracias. Gracias.